Bienvenido a Crónica Fútbol, en esta ocasión te traigo un video diferente a los que he estado subiendo, tratando temas más misteriosos acerca del mundo del fútbol. Recalco que estas leyendas que narro son simplemente extractos de información que puedes encontrar con facilidad en internet y para este video serán exclusivos de México. Si tienes algunas otras historias o leyendas de tu país que tenga que ver con el mundo del fútbol, te agradecería si los comentas para agregarlos en futuros videos. Sin más que decir, continuamos. Antes, de manera rápida, espero me puedas ayudar comentando, compartiendo, regalándome un like o suscribiéndote para poder seguir haciendo videos así. Solo te demora unos segundos, pero para mí va a ser de mucha ayuda. La maldición de las playeras rojinegras En 2008, inició la construcción del estadio del equipo Guadalajara, más conocido como Las Chivas, en Zapopan, con recursos del dueño del equipo, Jorge Vergara, y su empresa, Omnilife. Cuenta la leyenda que un grupo de integrantes de la Barra 51 del Atlas irrumpió en las instalaciones del estadio cuando se estaban construyendo. Los seguidores del odiado rival enterraron algunas playeras rojinegras y realizaron ritos satánicos para asalar la nueva casa del Guadalajara. La maldición al estadio fue hecha por un chamán que pretendía que el rebaño nunca ganara en el recinto que se estaba edificando y, aunque al principio parecía que estaba rindiendo frutos, pues los rojiblancos estuvieron incluso involucrados en problemas de descenso. El título del clausura 2017 echó abajo toda especulación de aquella maldición rojinegra. La niña de la Federación Mexicana de Fútbol Se dice que en las noches de la antigua sede de la Federación Mexicana de Fútbol en la colonia Roma se tornaban un poco aterradoras, pues una niña paseaba por el edificio y se encargaba de hacerle travesuras a los presentes. Incluso los empleados evitaban quedarse hasta tarde, pues la famosa niña salía a saludarlos y eso espantaba a más de uno. Vudú al Tri México se quedó fuera de Alemania en 1974 en medio de mitos y leyendas urbanas. Uno de ellos, en el premundial, donde un factor externo pudo haber sido clave para que no se clasificaran. Y es que se cuenta que el Tri fue víctima de Vudú a manos de la selección de Haití, lo que los llevó al fracaso al haber terminado en tercer lugar del Campeonato de Naciones de la CONCACAF y, por consecuencia, no clasificar. Una conocida revista reveló que en aquella ocasión el Tri había caído en el ambiente hostil por parte de Haití y unos ritos vudú, además de que habrían sufrido lesiones, entre otras situaciones, por una energía negativa que los habría golpeado anímicamente. En sus primeros dos encuentros empataron con Guatemala y Honduras, resultados que no les permitieron sumar la cantidad de puntos necesarios para representar a CONCACAF en la competencia mundialista. Pese a que dicha situación cobró fuerza previo a las semifinales de la Copa Oro en 2019 entre ambos representativos, Manuel Lapuente mencionó a un medio que distracciones, falta de concentraciones, soberbia y poca modestia, más no el supuesto vudú, los dejaron sin posibilidad de acceder a la justa en Alemania. El Panteón de la Corregidora Cuenta una vieja leyenda que el estadio La Corregidora en Querétaro fue construido sobre un panteón de la ciudad, cosa que explicaría la mala suerte que los equipos que han jugado ahí han tenido en el máximo circuito. La historia explica que la maldición del llamado Colosio del Cimatario yace en que las almas de los muertos no descansan y toman venganza descendiendo a los equipos que juegan sobre el césped del estadio mundialista. Corría el año 2007 cuando Jesús Galindo Zárate, entonces presidente de la segunda división, explicó la teoría. Él detallaba que en 1980, cuando los atletas campesinos ascendieron, su propietario exigió al gobernador Rafael Camacho Guzmán la construcción de un estadio, pues, de lo contrario, se llevaría la franquicia a otra ciudad. A pesar de la amenaza, el gobernador se negó a iniciar la construcción, por lo que el equipo fue vendido. Meses después, sí se construyó para el mundial del 86, pero sobre un panteón. Desde su creación han sido cuatro sus víctimas. Las Cobras de Querétaro, franquicia que en 1987 se fue al descenso y desapareció. Atlante, que en 1990 también perdió la categoría. Los Gallos Blancos de Querétaro, que descendió en 1994. Y Gallos Blancos de Hermosillo, equipo que luego de irse a la división inferior en 1995 desapareció. A ello se le suma el otro descenso que tuvo el Querétaro al terminar el clausura 2004, cuando la Federación Mexicana de Fútbol compró la franquicia para que hubiera reducción de participantes. Gallos volvió a descender en 2007 y en el clausura 2013 se agregó otra caída, luego que en la jornada 16, Atlas le empatara al Puebla y los camoteros se salvaran de la antesala del infierno, mandando a los queretanos a una nueva pérdida de categoría. Pero mediante la compra de la franquicia de Jaguares de Chiapas, consiguieron permanecer en primera división, sitio que estuvo nuevamente en riesgo en 2022 tras la pelea que se dio entre presuntos aficionados del Atlas y Gallos Blancos, quienes protagonizaron uno de los conflictos más violentos en la historia del fútbol mexicano. El descenso de León A finales del año 2002, cuando León vivía una de sus peores etapas, decidieron acudir a Chiwin, el brujo mayor, cuya labor era hechizar las porterías antes de cada partido para evitar los goles del equipo contrario. Sin embargo, León perdió la categoría y comenzó la leyenda de que Chiwin había hecho un contrahechizo y que también había enterrado a un gato negro en la puerta 5 que provocaría que el club permaneciera 10 años fuera de la primera división. En una entrevista, el brujo mayor confesó lo que le dijo a una señorita que no le quiso pagar los 500 pesos que acordaron debido a que no ganó uno de los partidos. Me dijo, No ganó el León, no hay dinero y váyase como pueda. Como llegó, le dije que estaba bien, pero que de mí se iban a acordar. Le respondió diciéndole, No pasa nada, brujo mugroso, así que regresó y le dijo, No me digas sí, nada de eso, pero ahora le digo, Téngalo en cuenta, siempre lo va a recordar. Este año, el León va a descender. El fantasma del azul Cuenta la historia oficial que la Noria fue inaugurada un 10 de octubre de 1990 y desde entonces se convirtió en el espacio donde entrena uno de los equipos de fútbol más importantes del país, el Cruz Azul. Pero también cuentan las voces de quienes tienen una segunda casa en las instalaciones del complejo deportivo ubicado en Xochimilco que, por sus canchas y pasillos, se pueden observar situaciones que superan la normalidad de la vida diaria, espíritus, almas de seres que perdieron la vida, entes, fantasmas, etc. De acuerdo con información del propio club, el Cruz Azul, el terreno donde ahora se encuentra la Noria se adquirió en 1986 y consta de 46.600 metros cuadrados. Sin embargo, un detalle no menor es que al lado se encuentra uno de los panteones más grandes de Xochimilco, el Panteón Xilotepec. Años más tarde, en 1998, para poder construir la sede de las prácticas del conjunto cementero, como se conoce actualmente, los trabajadores tuvieron que robarle un pedazo de terreno al cementerio. Así lo relató el escritor mexicano, Carlos Barrón, en la crónica titulada El Campo Santo de Cemento, publicada en su libro Tiempo de Compensación. Entonces se dice que en venganza se desataron todo tipo de maldiciones y fantasmas que rondan la Noria y al propio Cruz Azul, la más conocida de todos, y por la que llegaron a hacer hasta limpias en sus instalaciones, es la que justificaba con su colorido toque mexicano la sequía de títulos de Liga de los Cementeros, que afortunadamente llegaría a su fin en 2021. Los trabajadores de la Noria han sido testigos, además de otros sucesos extraños en el complejo, tal como lo relatan a diversos medios mexicanos con el correr de los años. Una de las visitas que más les han causado escalofríos a los empleados del deportivo, es la de una niña vestida de blanco, con vestido de primera comunión, quien suele aparecer en la cancha o en algún pasillo como si estuviera esperando a alguien y a la cual también le gusta subirse al camión que traslada al equipo, así lo contó alguna vez un guardia de seguridad. Sin embargo, no es la única pequeña que aparece en la Noria, pues otros testimonios han asegurado que también se escuchan las risas de varios niños, como si estuvieran jugando por las canchas. Lo impresionante es que al querer conocerlos, se percatan de que no hay nadie cerca. También cuentan quienes los han visto, que de vez en cuando los visitó un señor, quien se pasea por todas las instalaciones, incluso han llegado a pensar que se trata de un compañero de trabajo más. No obstante, al tratar de identificarlo, desaparece. ¿Ya conocías alguna de estas leyendas en el fútbol mexicano? ¿Tienes alguna otra por agregar? Espero lo puedas comentar. Gracias por ver el video. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.